Creo que aquí se pone en valor y se reconoce en definitiva lo que significa la ingeniería, el desarrollo de ingeniería, el desarrollo de equipos y máquinas especiales dedicada en este caso particular a una industria que tiene una potencia tan importante en todo el mundo en definitiva, pero en Argentina en particular, porque somos uno de los pocos países que tenemos fabricación de automóviles. Y bueno, esta es una industria que de alguna manera está buscando desarrollarse y especializarse aún más en este difícil mercado que es la venta de equipos, la fabricación de equipos, desarrollo de equipos para las plantas automotrices. Sin duda es un faro, es un ejemplo y es algo que justamente debería contagiar y esperemos pueda contagiar a otras tantas. Así que desde ya, esto es lo virtuoso, esto es lo deseado, esto es lo buscado en el desarrollo de un tipo de industria. Ojalá tuviéramos emprendimientos como este y muchos más. Bueno, de a poco, esto es un inicio, no quiere decir que sea la única, hay otras también, pero bueno, esto es algo que nace, que ya tiene su trayectoria, obviamente no es una empresa que empezó ayer, pero que se muda a su nueva planta, su nueva casa, con el orgullo que eso significa, con el esfuerzo que hay detrás para poder haberlo logrado. O sea que, bueno, como te digo, tiene que ser un faro. AFG Ingeniería es una empresa que nace como ingeniería, en realidad es una empresa de tecnología que integra distintas disciplinas para hacer soluciones especiales para la industria en general. Por empresa integradora, se entiende una empresa que tiene la capacidad de diseñar, construir, montar y poner en marcha máquinas o equipos electromecánicos para la industria en general. Hoy estamos acá, inaugurando casi nuestras nuevas instalaciones, 4.000 metros cuadrados de nave y 900 metros de oficinas, una proporción un poco atípica entre los metros cuadrados de planta industrial y oficinas, y eso es por la razón que creemos que el secreto, los pilares fuertes de nuestra compañía, no es solo la ingeniería, sino la capacidad de gestionar y dirigir proyectos. Primero, la cantidad de gente joven, no solamente quienes están al frente de la empresa, sino quienes trabajan y son los que la llevan adelante en las distintas partes de comando. Y segundo, una empresa que más allá de los fierros habitualmente, como se dice, lo que se basa es en la materia gris, en la venta de la inteligencia necesaria para ponerla en la industria, ya sea en Argentina o poder exportarla hacia todo el mundo. Me parece que esa es, junto con el software, es una de las grandes ventajas que tenemos que explotar, es promover que nuestros jóvenes puedan estudiar este tipo de carreras vinculadas a las nuevas tecnologías, porque es un poder de exportación valiosísimo que podemos tener los argentinos, un desarrollo para toda nuestra industria y para toda nuestra comunidad.